¿Algo de él o no lo decís? Gracias. Ya no es el americano, ahora es el mexicano. Exacto, sí, sí, sí. También me puse a empezar el americano y luego el mexicano. Recuerdos vividos. Ok. Recuerdos vividos son historias con cariño, siempre recuerdo a Colombia, de ahí los besos que les vengo yo a cantar. La pobreza suplí con mis padres, siempre soñé con poder ser alguien grande. Es cierto, de delincuente fui a parar. Amigos, estuve de primera, los ocho estuvieron siempre al pie de guerra. Yo me digo, soy mi amigo Escobar. González Rodríguez Gacha, mi carrera empezó. Objetivo principal, la DEA siempre me nombró. Fue el traficante más grande que Colombia conoció. Fue el mexicano más grande que Colombia conoció. Me salió el traficante, no sé por qué. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Gracias por ver el video.